Bueno, a esta hora se reporta un accidente dentro de un PH ubicado en El Dorado, donde aparentemente según versiones extraoficiales una persona cayó desde un piso 14 y cayó sobre unos hierros Lastimosamente quedó incrustado a donde falleció ya hasta el momento entonces está llegando personal del Ministro Público, el carro Y también se espera que ya llegue personal para el levantamiento del cadáver de esta persona